El caso de las amenazas, ¿qué hay que hacer? Apoyarlo, y apoyarlo más allá de reconocer, hay que hacer, piensen, denle vuelta, hagan algo, hagan algo más que reconocerlo, necesitamos, todos los nicaragüenses necesitamos que se haga algo más por los presos políticos, algo más de lo que se ha hecho hasta ahora, porque me decía alguien, ahí están los comentarios en el Facebook, de pronunciamiento de estamos cansados, algo más, hay que buscar la fórmula. Tenemos en línea, vía Skype, a doña Fátima Vivas Torres, madre de Faber Antonio López Vivas, un joven oficial que perdió su vida en la decisión del gobierno de hacer un operativo para limpiar tranques en Carazo, a inicios del mes de julio. Fátima denunció que días antes su hijo le había planteado que quería desertar, que había pedido su baja y que había sido amenazado de muerte. Le dijeron que si salía de la fila de la policía iba a perder su vida y también la iba a perder su familia. Esto lo dijo durante la honra fúnebre en el sepelio, saliendo de medicina legal también lo dijo a los periodistas, a los colegas comunicadores, pero después de eso decidió salir del país. Doña Fátima está en alguna parte del mundo y le agradezco que haya usted accedido a esta entrevista. Cuénteme por qué decidió irse de Nicaragua. Muchas gracias por este espacio que me está dando en tu canal. Este espacio para informar para que todos los nicaragüenses y el mundo entero sigan escuchando mi voz y no me voy a cansar de seguir elevando mi voz y de seguir denunciando todo lo que ha acontecido con mi hijo y de igual forma que ha acontecido con muchas policías y que los familiares han tenido temor a hacer estas denuncias públicas, ¿verdad? Por el temor, por el riesgo que hoy estoy corriendo, ¿verdad? Yo tuve que abandonar mi cabeza el día 13 de julio, tuve que salir para Estados Unidos, ¿verdad? Con mi menor hijo, porque no me quedé de otro, porque luego de hacer la denuncia pública, yo comencé a recibir asedios, amenazas, llamadas, un sinnúmero de acoso por las redes sociales donde me excusaban de terroristas, de que había vendido a mis hijos, que lo había matado, de que tenía una confabulación con Medardo, que yo iba a pagar igual con Medardo, de que iba a ir a la casa de igual con Medardo y que yo estaba difamando a la policía. Quiero decir, Jesús, que no es que difame a la policía, es la realidad. La policía no es policía que representa a los nicaragüenses. La policía es el asesino de nuestro pueblo nicaragüense, es el asesino de sus mismos hermanos, de su misma familia. Y esto no es nada nuevo, ya lo sabemos, pero a ellos les duele que se les encare la verdad. Y yo voy a seguirles encarando la verdad. Son asesinos, son asesinos y ellos son los culpables del asesinato de mi hijo y son los culpables, junto con Daniel Ortega, la Rosario Murillo, Francisco Díaz y el jefe del DOEM, son los culpables de los 450 y más fallecidos que existen, más los desaparecidos. No hay más personas y aquí no hay que buscar a responsables. Ya tenemos quienes somos responsables, pero desgraciadamente el gobierno se hace la vista gorda y quiere culpar a personas inocentes para ofrecer lo que ellos realmente les van a hacer. Entonces, tuve que ir por esas circunstancias, por las amenazas, por los asedios. Por muchas circunstancias tuve que salir de mi país. El que me duele haber dejado cada vez que me mataron a mi hijo. Saber que tuve que ir de mi país, saber que tuve que dejar a mi familia, saber que tuve que salir en condiciones realmente pescarias, ¿verdad?, de doloroso. Y esto fue terrible, ¿verdad? Haber renunciado que mi hijo pidió la baja el día 7, 6 de julio, que yo hablé con mi hijo, pues me comentó de la forma, ¿verdad?, en que él había pedido su baja, pero que le dijeron de que si él se retiraba de la fila de la policía, lo asesinaban a él y asesinaban a su familia. Y en la última comunicación que tuve por teléfono, le dije, prefiero que me maten a mí, el viejo, el barco, y no a mi familia o a mi madre, porque madre es lo que más amo. Esa denuncia fue lo que me hizo huir. Si yo hubiese dejado a mi hijo que le hubiese hecho un homenaje, estuviera en grande en la policía, no había dado donde tenerme. Pero es un homenaje, no me le iba a regresar la vida a mi hijo. Nada de eso me le iba a regresar la vida a mi hijo, y por lo tanto yo no permití que me hicieran un homenaje tonto a mi hijo, porque mi hijo nunca fue un pector. Mi hijo era un policía de línea, tenía el curso de especialidad, en riesgo especial, pero no venía hasta en septiembre. Yo iba a tener el ascenso de edad a su oficial. Y qué maravilloso fue el día del acto del 19 de julio, el señor asesino, lucuoso, con la señora Brizza, que sale un asesino, que llegaron a un inspector que lo mataron en el cultivo, que si lo pusieron sin ellos. Aquí no tenemos cultivo, porque el cultivo es en ellos. Pero lamentablemente, esto que estoy pidiendo, no le digo si le dio, le dimos centenarios de madres. Pero mi caso ha sido el premio que aquí me hice, mi libertad, mi familia, mi país, situaciones económicas terribles. Lo que es lamentable, ¿verdad? Es que no devuelvo, no hubiera fuera del país, pero si tuviera mi hijo, las cosas cambiaron. Ella está el día de hoy y yo conozco una reflexión con la felicidad de ella. Esa que nunca la va a ser, porque pasaron los sueños de su vida. No la van a ser, no la van a ser. Porque lo principal de la felicidad, la felicidad, la felicidad. Quiero preguntarle. Su hijo, ¿en qué momento decidió ser policía? Y cuando él tomó esa decisión, ¿a usted le pareció que era correcto? Y más allá de eso, ¿estaba clara usted que en algún momento le podía tocar exponer la vida por el trabajo? Porque el policía está expuesto a eso. Recibe órdenes, cumple órdenes, independientemente de que su vida esté en riesgo. Al margen de las circunstancias en las que murió Fabel. Pero, ¿en qué momento él se, en qué momento él, cuando él tomó la decisión, le repito porque, por si acaso no me pudo escuchar, cuando él tomó la decisión de ser policía, usted estuvo de acuerdo y si usted estaba clara de que en esta profesión, la policía, pues está expuesta a la vida, independientemente de todos, solo reciben órdenes y cumplen órdenes. Cuénteme. La verdad es la cosa, Luis, el presidente y sus aliados hablan de que en Nicaragua no hay desempleo. Y sí hay desempleo. Hay un índice de desempleo alto. Una de las desempleadas era mi persona porque cuando ganó Daniel Ortega, su primer periodo, yo era empleada del Estado y me corrió, me despidieron. Entonces mi hijo, al ver la necesidad que no encontraba trabajo, decidió irse a meter a la policía para buscar un salario. Pero yo ya sabía que eso era terrible y yo le decía, no, hijo, pero no esperábamos este fenómeno, esto que pasaba. Y realmente, Luis, mi hijo, no hubiese muerto si él hubieran respetado lo que él realmente, su misión que estaba, en Managua. Él estaba en un curso de técnica canina que penecía al municipio del Ramo. pero como el genocida, quería agarrar al que primero encontrara para ir a reprimir al pueblo. Lo sacó del curso donde mi hijo estaba en técnica canina y lo mandó a las calles a reprimir al pueblo. Y todo lo que pasaba, mi hijo me decía, mamá, vienes que han hecho cosas que yo no estoy de acuerdo. Entonces yo le decía, hijo, mamá, tejas tu pueblo, puede ser tu madre la que está ahí, puede ser tu hermano, tu primo. Entonces me decía, no, yo solo me defiendo de disparar al aire. Y me contaba que cómo sus compañeros temían y a veces por disparar a los estudiantes, no sabían a qué lado disparaban. Eso en reintegradas ocasiones me lo comentó mi hijo. Que él miraba el nervio si eran niños que igual que ellos, que él, que no sabían cómo enfrentar esta situación porque ellos no estaban preparados para ir a matar, estaban preparados para ir a otra su misión. Entonces él decide ingresar a la policía por una necesidad. Estando adentro, yo le decía, sea un policía de valor, un profesional, y le comenzaba a señalar a los policías corruptos, delincuentes, mafiosos, vividores. Si eran de tránsito, te multaban a la gente porque me dio la gana, porque quiero dinero, porque quiero ir a la fiesta. Yo le ponía tanto ejemplo y le decía, usted es policía, sea un orgullo para su madre que nadie lo señale. Sea la policía, sea un policía y sea el mismo pueblo uniformado que represente a su pueblo y si usted representa a su pueblo, va a ser un hombre de valor. Entonces, así fue que él ingresó a la policía y luego, estando él, hacía su trabajo con gran profesión. Sí le gustaba, con el hecho que le gustaba su trabajo no significa que le gustaba matar a su gente, le gustaba hacer su trabajo con profesionalismo. Entonces, él estaba en el municipio del Rama ubicado al momento que lo toman de Managua para mandarlo a reprimir a la población, él está en un curso, recibiendo el curso de técnica canina que lo habían enviado en febrero a Managua. No respetaron, si no iban a continuar con el curso, lo hubiesen mandado al Rama, no le hubiera pasado nada a mi hijo porque todos los del Rama ahí están, todos los de la habilidad especial de antimotines de Rama, ahí están porque no los movieron, sino que fue él porque estaba en el curso, lo agarraron y lo integraron al grupo y ya lo mandaron a todas las barricadas a hacer las mil piezas. Cuando él le dice a usted que está decidido a desertar, eso es el viernes. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Fátima? Sí. El viernes él decide que está dispuesto a desertar y ese mismo viernes es que le comunica a usted todo lo relacionado con las amenazas. El viernes yo hablo con él, el viernes 6. hablo a las 10 de la mañana con él, el viernes 6 de julio, el sábado y me comenta eso, fíjate mamá que pedí la baja porque yo no quiero, yo quiero estar con mi hija, la esposa de él está embarazada, tenía 7 meses de embarazo en ese momento, quiero estar con mi hija, quiero que mi hija tenga todo, no quiero que le falte el amor de padre a mi hija, entonces decidí salir porque no quiero reprimir el pueblo y quiero estar con mi hija, quiero que mi hija me haga más, pero pedí la baja y se me negó, eso me comenta el viernes, el sábado me hace un depósito de tres cuartos, me llama y me dice, madre, me dice un depósito de tres cuartos, borra todas las evidencias de las llamadas, borra todo, porque mi teléfono estaba intervenido, ¿por qué interviene en el teléfono? porque cuando Medardo Mairena llega al tranque del San Pedro del López, a dar una comunicación a los muchachos que estaban ahí, como iba avanzando el primer diálogo, yo venía de San Carlos, de donde mi otro hijo, al estar ahí tenía que esperar el espacio, las dos horas para poder pasar, ¿verdad? el vehículo para poder seguir la rutina, en eso está Medrano ahí, entonces como Medardo Mairena es un campesino conocido por Chontales, Río San Juan, entonces él está ahí, cuando él está ahí yo me voy y lo voy a saludar, entonces lo abrazo y me da un abrazo, alguien me tomó una foto, no sé quién, ¿verdad? Pero eso no es ningún delito porque yo soy libre, estábamos en un país libre, se suponía o se supone de que yo podía expresar lo que mejor me gustaba o tomarme foto con quien yo mejor quería, pero en este caso yo no me tomé la foto, cuando veo, de repente como a la semana, eso fue como en la última semana de mayo, de repente él me llama y me dice, mamá, me dice, vos tenés una foto con Medardo Mairena, esa foto me está perjudicando, porque te va a perjudicar, me está perjudicando en el trabajo, borrarla del Facebook, yo no la voy a borrar porque yo no he subido nada, esa foto, quién la subió al Facebook, no sé, entonces esa foto le comenzó a crear un problema a él, a crear un problema, pero no pasaba nada, la foto estaba ahí, nadie hizo ningún comentario, cuando ya después comienza y me decía él, mamá, ya cortamos comunicación, mi teléfono está intervenido, me están interviniendo las llamadas con vos, lo que yo te digo y lo que vos me decís, ya no vamos a hablar, vamos a hablar por WhatsApp o por Telegram, entonces así era, entonces ese día, el viernes hablamos por WhatsApp, borremos mensajes, como me dijo, el sábado me he hecho el depósito, ya no hablé más con él después del sábado, verdad, que me he hecho el depósito, para decir noticias el depósito, pero ya sabía de que él había pedido su baja, lo habían amenazado, el domingo, el sábado a las nueve de la noche le llamó, no me contestas, estaba hablando con la esposa de él, hasta las once de la noche habló con él y en el último mensaje que le escribió después de la llamada, le dije, no te preocupes por mí, voy a estar bien donde esté, cuida al niño, porque es una vela que le va a tener a los muchachos, cuida al niño, yo voy a estar bien a las once de la noche, el domingo seis, el ocho de julio, perdón, a las seis de la mañana como de costumbre le hago la llamada y así que eléctrico no estaba apagado, pues si, si sos persona inteligente, analítica, haces la relación, el día, me comentas que pediste tu baja, el sábado, el domingo, el sábado hablás con tu esposa y le decís, no te preocupes por mí, el domingo, le llaman a las siete de la mañana, teléfono apagado, a las once y media de la mañana recibo una llamada de Edith Valle del municipio del Rama que es policía, solo me marcó el teléfono, colgó la llamada, le volví a llamar, no me contestó, le volví a llamar, que yo estaba en iglesia a esa hora y me salí a la iglesia para llamarla y me dijo, disculpe, le dije, ¿cómo estás Edith? Disculpe, no soy Edith, soy una amiga de Faber y me equivoqué, esa llamada me intrigó, me desesperó, yo nunca había recibido una llamada de ella, entonces le dije yo, yo sí andaba el número de ella guardado, yo sabía de que ella era compañía de trabajo de él, entonces le digo, ¿qué pasó con mi hijo? No, nada, nada, luego como a las 12 comienzan a circular las noticias que mi hijo estaba muerto, a mí la policía nunca me llamó, ocultó la muerte de mi hijo, seguí dando círculos, seguí dándole, dando el seguimiento, el viernes te amenazaron, domingo ya circula la foto que estás muerto, la policía no reporta, no me llama, seguí estás ocultando algo, luego a las 12, ¿verdad? Yo llamé, comencé a llamar, nadie daba razón, no había jefe, a la una y media recibí otra llamada de un policía de Nueva Guinea, a Santos Feliciano Hernández, un perito de Nueva Guinea, ya, ¿cómo está? ¿qué sabe de su hijo? Nada, ¿qué pasó con mi hijo? No, nada, ahí le van a llamar, ya en las redes sociales seguían diciendo que el jefe estaba muerto, comenzó a llamar al 118, nunca nadie sabía nada, nunca nadie respondía, llamaba a la policía de Juigalpa, llamaba a la policía de Granada, o sea, yo de esa espera nadie daba razón de él, como a las dos y media, tres por ahí, recibió una llamada de un hombre privado, de la policía, se supone, ¿verdad? Me dijo que si yo era la mamá de Faga, sí, le digo yo, estoy va de llamar porque quiero saber de mi hijo porque dicen que mi hijo muerto, no, me dice, sí, está bien, tiene un impacto de balenapier, no, me dice, está bien, ¿dónde se la llevamos? me dice, Santo Tomás no se lo podemos llevar porque hay tranques, para que mi hijo llegue a Santo Tomás, los tranques no son un obstáculo, vivo se lo llevaron, vivo quiero a mi hijo, eso fue lo único y me cortaron la llamada y nunca más volví a tener una llamada de la policía o un comunicado de la policía para decir que mi hijo estaba vivo o que estaba muerto, entonces cuando ya me dice eso me desespero y como estaba el tráfico o que no había tráfico estaban los tranques entonces un amigo le comenté que estaba en San Carlos porque no había un amigo de mercadería pues él se dispuso de y me llevó hasta el Campo de López cuando estoy en el Campo de López los muchachos del tranque me ayudan a conseguir un ray para llegar hasta Managua a un vehículo ya Managua a las 9 de la noche y yo seguía llamando y llamando a la policía llamando y llamando toda la trayectoria y me fui llamando nunca nadie me dio respuesta hasta como a las 11 de la noche una oficial de Fernando o Fernando de la policía de la de la línea 118 fue tan amable y me dije y le dije desesperada cuando ya logré tener comunicación con la atención que me confirieron le dije soy la mamá de Faber por favor si eres y me digas 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 yo ya le doy una respuesta por favor le doy así me dice y me dejan hasta una hora interrindo a mi niña y luego le doy en el teléfono le doy una respuesta a su llamada como a los 10 minutos me vuelve a llamar y me dice lamento decirle que su hijo está muerto la 11 de la noche del denino hasta esa hora que decirle que mi hijo está muerto pero con mi necesidad porque yo estaba ahí o sea llamé todo el día preguntando y luego me dice ¿dónde está? ¿qué es medicina legal? lo único que le puedo decir no se lo van a dar a usted tiene que llegar a medicina legal esperé que me lo hiciera el día siguiente y le hablé a un amigo que él es forense y le dije que lo que había pasado y me dijo yo te conté así que la mañana salimos para medicina legal y luego ya me contacté con Pablo que es de la ciudad y ya que está dando la vida el efecto de medicina legal ya entré con el doctor y ya preguntaba tengo que ir a un cambio tengo que ir a un cambio me va a contar en detalle al regreso del cambio ¿por qué usted dice? me está escuchando Fátima disculpe tengo que ir a un cambio díganmele por favor a Fátima que tengo que ir a un cambio tengo que ir a un cambio Fátima el último cambio comercial cuando volvamos me va a contar me va a contar usted por qué dice que a su hijo lo mataron los mismos policías porque la policía dice fue un disparo a la cabeza de parte de los tranquistas ¿de dónde saca usted que a su hijo lo mataron y que incluso fue torturado? vamos a la pausa y regresamos con la respuesta de Fátima Pivas que está en alguna parte del mundo refugiada porque aquí en Nicaragua la vida de ella y de sus hijos corría peligro ya regresamos disfruta de café con vos Llegó el Megapaga Cinza compra 25 metros de cerámica y te regalamos 5 metros más 5 bolsas de pegamento drytech 2 bolsas de fragua surqui y una bolsa de separadores del 23 al 31 de agosto todo lo que necesitas encuéntralo en Cinza ahora disfrutar de frijoles blanditos es más fácil recuerda que no contiene preservantes no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país date un gustito con blanditos distribuido por Agricorp las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos disfruta de café con vos acá estamos amigos conversando en esta edición con doña Fátima Vivas Torres madre de Faber Antonio López Vivas un oficial de 23 años que perdió la vida en el desalojo a sangre y fuego de los tranques en Carazo antes de ir a la pausa le decía doña Fátima ya nos relató más o menos toda la negativa de la policía para decirle que su hijo había muerto días después de que él había decidido desertar pero a la vez arrepentirse por la amenaza de que si desertaba de la fila de la policía iba a morir él y su familia pero usted dice lo mataron ellos mismos lo mataron y torturado ¿qué pruebas tiene para hacer semejante afirmación? Luis las pruebas que tengo en primer lugar el Instituto de Medicina me dice que ese dictamen médico no me lo puede entregar a mí soy su madre es una información pública y yo tengo derecho como madre como ciudadana a tener acceso a ese dictamen médico según el certificado de función que da el Instituto de Medicina Legal dice que tiene un impacto de bala yo no soy especialista en balística Luis reconozco un edificio de bala y cuando veo a mi hijo el tabique de la nariz hasta las cejas destruidas había una destrucción en la nariz en las cejas un ojo vaciado puñaleados las uñas aplicados los dedos quebrados golpeados si se curan solo en el chipote y si dicen que fueron los tranquistas si los tranquistas no la policía no tuviera el teléfono de mi hijo la policía tiene el teléfono sinvergüenzamente de mi hijo entonces qué casualidad el viernes me cuenta que pidió la baja la policía dice que fue de un impacto de bala el dictamen médico de ellos dice que un impacto de bala cuando yo los tres forenses ven el cuerpo de mi hijo y comenzamos a revisarlo vemos si andas buscando cómo salvar la vida de un lado y del otro bajaron los tranquistas que ellos dicen de arrancarle la uña de sacarle los ojos de quebrarle los dedos de puñalearle los brazos fueron heridas con arma blanca entonces y él muere de torturas ni siquiera existe un impacto de bala solo hay una herida le repito la pregunta hubo alguna respuesta de la policía usted le preguntó a la policía que por qué su hijo tenía esos síntomas o esas señales que usted está describiendo hubo alguna respuesta o usted no hizo ningún planteamiento de esto oficialmente ¿usted le pidió explicaciones a la policía oficialmente lo que había pasado después de que los médicos forenses que usted contrató le demostraron a usted con su documento y su dictamen que su hijo no había muerto de un impacto de bala en el Instituto de Medicina Legal yo no tenía que pedir explicaciones porque desde el momento que el Instituto de Medicina Legal me niega y al dictamen médico ya está todo arreglado está todo hablado entonces cuando ve la denuncia que yo denuncie que fue la misma policía comienzan los asedios el mismo día comienzan las amenazas el mismo día o sea me cerraron o sea me bloquearon el procedimiento para que yo no denunciara y quiero decirte si yo no me he movido a buscar el cadáver el cadáver de mi hijo no sé dónde estuviera todavía hoy esperando que la policía me llamara o que me lo llevara la policía jamás me lo hubiera llevado y hubieran hecho un teatro de decir que lo agarraron lo quemaron y ellos mismos son los que hacen las torturas matan y luego dicen los tranquistas los golpistas los derechistas los azul y blanco no es cierto eso no es cierto de que hay hayan sido cuantos jóvenes policías agarraron muchachos de la parricada y los entregaron sanos y salvos cuanto hubiese dado yo que mi hijo hubiera caído en manos de los de la parricada mi hijo hoy contara con Dios no estuviera muerto desgraciadamente caído en manos de la policía antes de que podamos finalizar hay una campaña de parte de la policía de Nicaragua invitando a los jóvenes a ingresar a sus filas acá incluso ya la hemos presentado como noticia no como campaña de esa invitación para los jóvenes nicaragüenses que ingresen a las filas de la policía usted que tiene esta experiencia amarga que dice alrededor de esto Luis para confirmar solo quiero decirte tengo experiencia porque trabajé en la policía la necesidad me obligó a trabajar no como policía uniformada sino como civil tengo experiencia en el ejército porque tuve dos periodos en el ejército y quiero decirte el ejército andaba en conjunto con la policía reprimiendo al pueblo esos paramilitares que vos mirabas eran una policía eran ejército porque mi hijo me lo había contado mi hijo me lo comentó en reina que la policía y el ejército salían a hacer operativos que el ejército estaba de civil esta denuncia he sido perseguida y no me no me voy a cansar de denunciar ahora la policía cínica de Sina junto con Ortega y Julio César Avilés y sus seguidores el presupuesto de la república que hicieron las modificaciones y le dieron un porcentaje al ejército y un porcentaje a la policía es para con diez casos de policías y no te voy a mencionar nombres que fueron dados de baja con baja de sonrosas y no eran eran policías los reintegraron ya los reintegraron y le dieron el grado de capitán entonces tengo nombre y apellido de funcionarios de la policía y del ejército el ejército es más que una sarta de delincuentes cuando el ejército tiene metas para el reintegro de nuevos ingresos de reingresos o nuevos ingresos como tienen que cumplir metas la vez que hacen se van a revocar borracho al polo al delincuente al grado y así lo ingresan a la fila del ejército lo digo porque yo fui parte de eso y yo señalaba y por señalar caí mal en el ejército cuando estaba haciendo selección de personal ha acabado realmente es una tragedia lo que usted está viviendo fuera de Nicaragua espero que en algún momento cuando el país realmente recupere su libertad su justicia y su democracia pueda regresar porque la verdad es que al igual que usted hay miles de nicaragüenses en una situación de crisis humanitaria realmente dura así que le agradezco que me haya acompañado en este programa es un relato doloroso dramático sobre la muerte de un joven que simplemente no quería seguir disparando contra su población y esa decisión y la de salvar a su familia porque no deserta y aún así lo matan pero era para salvar a su familia resulta que ahora su madre está en alguna parte del mundo refugiada gracias a ustedes amigos como siempre por su sintonía y participación nos encontramos en la próxima y recuerden no hay mañana sin café